Al final del arco iris hay felicidad, la busqué y no la pude encontrar. Perdí el tiempo y no tengo motivación, mi sueño ahora es frustración. Porque siempre he fracasado, no encuentro la razón. Si era que el mundo me ha apartado, quizás el problema se halló. Sigo buscando arco iris cuando más nublado está. Mis sueños y esperanzas ya se elevan para fallar. Hay gente que le sonríe el día y de mí solo se ríe sin más. ¿Quiénes se hallan la alegría? Ese no es mi caso y no lo será. Me busco un arco iris esperando poder la luz ya hallar. No jodas, sigo vivo. Gracias por la diversión, guapo. Sí, sí, escucha, que quede entre nosotros, ¿vale? No puedo dejar que se sepa por ahí que ofrezco mis servicios a cualquiera. Necesitaba un poco de efectivo. ¿Lo pillas? Lo que tú digas, ¡forcia! ¡Oh, no! ¡Qué ofensivo! ¿Por qué no me avisas cuando te dejen de salir mierdas de la boca y te de para pensar algo mejor? ¡Ah! Y recuerdas a tu madre. Picha corta. ¡Anda y que te jodas! ¡Verdad, hijo de mierda! ¡Jep! ¡Oye! ¡Ahora es mío, caraculo! ¡Oh, no! ¡Mi droga! ¡Joder! ¡Ninguno de esos insulsos pecadores se ha atrevido a disputar mi territorio! ¡Sabe a decisión! ¡El poder de mis máquinas es inconmensurable! ¡Ningún otro demonio se equipara a mi poder! Sí, muy bien. Así es como se habla, jefe. Sí, enséñeles quién manda. ¿Por qué no les dispara con su láser? ¿Por qué no me dispara a mí con su láser? ¡A este paso, para cuando acabe el día, todo el lado oeste de Ciudad Pentagrama será mío! ¡Y nadie! ¡Ninguna abominación de este agujero infecto será capaz de arrebatarme este imperio de mi constrictor! ¡Agarre! ¡Yaja! ¡Oh, sí, viva! ¡El infierno será mío! ¡Y todos recordarán el nombre de ser...! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Habéis sido vosotros abortos de pollo frito? ¡Escupidlo! No hemos sido nosotros, señor. ¿Buscas pelea, Antiano? ¿Por qué no mueves este trasto lejos de mi territorio antes de que lo reviente? ¿Más? ¡Oh! ¿Me estás desafiando? ¡Pues acepto, encantado! Muy buenas, aquí a Katika Joy. Y aquí Tom Trench. Hoy hay previsión de caos en Ciudad Pentagrama por la guerra territorial del lado oeste. Se enfrenta al genio del crimen Serpentius contra la autoproclamada y empoderada Cherry Bomb. En efecto, Tom. Tras la reciente exterminación, muchas zonas se han visto disputadas. Los demonios de todo el infierno luchan por hacerse con nuevas áreas que incorporar a sus dominios. Parece que esos dos se lo están pasando, Bomba. Luchan con uñas y dientes y la cosa se anima. Yo sé que tengo una cosa que se está animando. ¿Pero qué pillino estás hecho, Tom? O mejor dicho, sin pili. Y a continuación tenemos con nosotros ni más ni menos que a la princesa del infierno exclusiva, que está aquí para concedernos una entrevista acerca de ese nuevo proyecto. Eso y más después de los anuncios. ¡Está bien empleado, hijo de p***! Vale. ¿Recuerdas qué decir? Sí, estoy lista. Tú solo mírame y te iré guiando. Baggy, sé lo que tengo que decir. Es solo que creo que tendríamos que, no sé, decirlo de otra forma. ¡Oh! ¿Y si canto? ¿Cantas una canción? Pero qué bien me conoces, diablilla. ¿Acaso lo dudas? Pero porfa, no cantes. Esto es serio. Bueno, ya sabes que me expreso mucho mejor cantando. Pero la vida no es un musical, Kari. Vale. Pero tengo varias ideas que podrían funcionar y he marcado con rotos las mejores. Eh, está todo marcado. ¿Esto es un dibujo? Sí, ese es el final feliz. ¿Lo ves? Todos felices por fin en el cielo. Oye, no es tan fácil. Tan solo ciñete al guión y no improvises. Y nada de cantar. Vale, bien. Tendré que hacer uso de mi impecable oratoria y convencerlos. Buenas, soy Charlie. Qué teque yo. Diría que es un placer, pero ni de coña. Y ya puedes apartar eso. No toco a los maricas. Tengo principio. Sí, pues cualquiera lo diría. Mira, mi tiempo es oro, así que no te enrolles. Si estás aquí no es por tu cara bonita, sino porque Jeffrey no ha venido a su programa de cocina caníbal. Que seas un pez gordo me suda el puto oigo. Soy demasiado rica e influyente como para perder un puto segundo hablando de lo que una princesita tenga que decir. Pero ya... Así que no vayas de maja conmigo o te aplasta. Estamos en directo. Hola de nuevo. Dino, Charlotte. Es Charlie. Como sea. ¿De qué va ese proyecto tuyo con el que tanto has dado el coñazo en la cadena? Bueno... Como la mayoría sabréis, yo nací aquí y crecí intentando ver el lado bueno de todo a mi alrededor. El infierno es mi hogar y... Vosotros mi gente y acabamos de pasar por otra exterminación. Hemos perdido a muchas almas y me rompe el corazón ver a mi gente masacrada cada año. Nadie les da una oportunidad. Y no puedo quedarme aquí sentada sin hacer nada mientras mi hogar es sometida a tanta crueldad. Así que, me pregunten, ¿no habrá alguna otra forma de reducir la sobrepoblación del infierno? ¿Y si tal vez pudiésemos salvar las almas mediante la... ¿Revención? ¡Yo creo que sí! ¡Y con este proyecto lo lograremos! Damas y caballeros, anuncio la apertura del primer hotel para la rehabilitación. ¿Por qué los hoteles sirven para pasar por ellos y desconectar? ¿Esta chica habla en serio? ¿De verdad cree que...? ¿De verdad cree que...? ¿Cree que...? ¿Está loca? ¿Por lo que sería un buen lugar para... ...dejar tu otra vida atrás? ¿No? Puta loca. Mirad, sé que todos en el fondo tenéis algo bueno en vuestro interior. Lo digo en serio. Tal vez no me he explicado bien. Oh, no. Mi sueño yo... Quiero cumplir. De abrir un nuevo y grandioso hotel feliz. El primero que habrá con sede infernal. Para una clientela muy especial. Cada demonio tiene dentro un arco iris. Y cada malvado tiene dentro algo de bien. Cada asesino feroz que a su paso infunde terror. Solo es un dulce niño que ama el pastel. Lo podremos lograr. Se podrán rehabilitar. Tan solo con estar... Aquí en el hotel feliz. Así que adictos, frikis, pervertidos. Bajos, ladrones, bandidos. Y los héroes, cretinos. ¡Apuntaos ya! Raros, putas, perdedores. Lastivos y bebedores. De pastís consumidores. ¡No tendráis! Por fin lo lograréis. Todos os salvaréis. Vais a estar fetal. Os sentiréis muy bien. Os vais a redimir en el hotel feliz. No habrá más llamas. Ni gritos de dolor. Tan solo cachorritos. Y sueños de algodón. Con nubes tan blanditas. Que te harán decir ¡guau! Cuando ingreses aquí. Obsesos de argenta y bizarro. Hater futuro estimados. Instas crucificados. ¡Se acabó! Monstruos locos, maleantes. Putos bebés irritan. Y rabiosos, interesantes. ¡Ay, no, no, no! Lo vais a solventar. No habrá más nada. Nuestro trato es genial. Todos debéis probar. ¡Sí! ¡Fin! ¡Cambiaréis en el hotel feliz! ¡Bien! ¡Vaya puta mierda! ¿Qué te hace pensar que en los nueve círculos existe una puta alma preocupada por ser mejor persona? Ni siquiera hay pruebas de que tu estúpido experimento funcione. ¿Y quieres que la gente sea buena? ¿Por qué sí? Pues ya tenemos un patrocinador que está volcado en la causa y ha mostrado una gran mejoría. ¿Y de quién se trata? Ah, tan solo es... Angel Darn. ¿El actor porno? Cierra la puta boca, Tom. En todo caso, no tiene ningún mérito. Seguro que ese putón verbenero haría lo que fuera por algo de polvo lubricante. Pues lo dudo mucho, porque ha estado tranquilo, limpio y sin meterse en problemas por dos semanas. Noticias de última hora. Acababas de recibir información sobre el nuevo participante que se suma a la guerra. Pasemos a las imágenes. No me jodas. Y tanto que te jode. Parada que el nuevo integrante se trata de nada más y nada menos que de... ¡Uh! El actor porno Angel Dust. ¡Qué curiosa coincidencia! Ojalá pudieses ver la cara de tonta que se te ha quedado. ¡Audiencia! ¡No lo miréis! Vaya, parece que acabas de caer con todo el equipo. Dinos, ¿qué se siente al ser todo un fracaso? ¿Ah, sí? ¿Qué se siente al saber que tengo tu pluma, eh? ¡Zorra! ¡Ups! ¡Ey! ¡Gracias por tu ayuda, Angie! ¿Bromeas? Hacía siglos que no me divertía tanto. ¿Y dónde has estado? Pensaba que habías muerto. ¡Oh, ojalá! He estado en un nuevo hotel de mierda al otro lado de la ciudad. Me dijeron que me podía quedar gratis y me comportaba. Ya sabes, sin peleas, ni droga, ni lenguaje ofensivo... Eso no va conmigo. Esas putas locas no son nada divertidas. Así has estado limpio por dos semanas. Vaya mierda. Bueno, algo limpio. Todo lo limpio que puedes estar cuando vas de coca hasta las tetas. Más duro, papi. ¡Hijo! ¡Sois unas putas sin clase! En la guerra se recuerda al bando que tiene más... ...estilo. O al que queda vivo. Hablando de estilo, ¿acaso tu sombrero está vivo o algo así? Oh, pues... ¡Eso no es de tu inconvencia! ¿No crees? ¿Entonces él va arriba y tú abajo? ¡Te voy a reventar de lo lindo! ¡Mmm, qué rico! ¡No de esa forma! ¡Guarro! Ya no eres tan duro, ¿verdad? Sabes, deberías cuidar con lo que dices. Llevo todo el rato haciendo chistes sexuales... ...y parece que no los pilla. Y la verdad que es un... ¡Pero! ¿Crees que te echarán la bronca por esto? Nah, ¿qué podría pasar por esto? ¿Por qué nadie me ayuda? Me alegra que sigas igual. Contigo son siempre unas risas. Y que lo digas, guapa. ¿Listo para acabar? No, sí, listo, nena. No, sí, listo, nena. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué estamos haciendo? Le debía un favor a una amiga. ¿No se supone que ayudar a tus amigos es una forma de redimirse? No, si lo que haces es empezar una guerra territorial que acaba en masacre. No, ganas unas cosas y pierdes otras tiendas. No es para tanto. Venga, tenía que hacerlo. Mi reputación estaba en juego. ¿Cómo voy a mantener mi fachada si la gente cree que he estado limpio? Arruinaría mi pechonalidad. ¿Tu reputación? ¿Y qué hay de la del hotel? Tu jueguecito nos ha hecho parecer un puto chiste. No, 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 nena. Los chistes hacen gracia. Más bien nos he hecho ver como... tristes y patéticas. Como un huérfano. Mis brazos, mis piernas... Eh... Ah, y con progeria. Genial. Ahora el que está triste soy yo. ¿Por aquí no hay bebida? ¿Podrías por lo menos tomarte esto en serio? Uh, qué humos. Parece que alguien le bajó la regla, nena. ¿Estás intentando ser machista o racista? Lo que más te joda, cielo. ¿En serio que aquí no hay nada de beber? Yo lo mato. Tarde, guapi. Espera. ¿Puedo morir de nuevo? ¿Y entonces a dónde iría? ¿Al doble infierno? Ah, iba a ser que no. Te toca aguantarme. Se siente. Hijo de tu puta madre, malparido. Mira, ¿qué más da si algún capullo ha salido herido? Ni que hubiese mucha gente a la que le importe. Aquí todos son unos putos engreídos. Mira a quién hablan. Oye. Yo tengo mis motivos. Mis fans se mueren por este cuerpo y tengo pruebas de hecho. Eso no ha estado para nada bien, Ángel. ¿Nada bien? Después de esto, es imposible que nadie se plantee quedarse en el hotel. Y todo gracias a ti y a tu puto egoísmo. ¿Eso quiere decir que me quedo en la calle? Me cachis. Eh, vamos, aún no está todo perdido. Mantén la calma, Buggy. Todo saldrá bien. Tal vez no estaría de más si comprases algo de comida. Ya sabes, para cuando se llene todo el hotel. Mamá, soy yo otra vez y estarás ocupada. Muy ocupada, pero... La entrevista no ha salido bien y... No sé si lo conseguiré. No sé qué hacer. ¿Podrías darme algún consejo, mamá? Creo... Creo que papá tenía razón. Bueno, mejor te cuelgo. No quiero que dure demasiado. Te quiero. Chao. Oye, Vague. ¿Qué? El radio demonio está en la puerta. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué debo hacer? Pues no le dejes entrar. ¿Puedo hablar ya? Puedes. Alastor, es un placer. ¡Todo un placer! Disculpa mi inesperada visita, pero visto por la de los fiasco. Y no me he podido resistir. ¡Qué espectáculo! Una bella tanta acción desde el crack de la bolsa de 1929. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuántos huérfanos! ¡Ni te muevas! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Me sé tus trucos! ¡Y no te dejaré hacer daño a nadie de aquí! ¡Puto charlatán pomposo de mierda! ¡Je, je, je! ¡Créeme, cielo! ¡Se quisiera haceros daño! ¡Ya lo había hecho! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Porque quiero ayudar! ¿Qué quieres, qué? ¡Ayudar! ¡Je, je, je! ¡Hola! ¿Esta cosa está encendida? ¡Probando, probando! ¡Sí! ¡Yo igual, estoy claro! ¡Ah! ¿Y quieres ayudar con...? ¡Este sin sentido que intento llevar este hotel! ¡Quiero ayudarte a dirigirlo! ¿Y... por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Porque la gente hace cosas! ¡Atenta! ¡Por puro aburrimiento! ¡La inspiración lleva sin llegarme desde hace décadas! ¡Mi trabajo se ha vuelto monótono! ¡Y le falta una chispa! ¡Así que he venido para crear una nueva forma de entretenimiento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tirarme de los pelos por la tele cuenta como entretenimiento? ¡Ja, ja, ja! ¡Creamy! ¡Suístilo mejorcito! ¡Realismo! ¡Auténtica pasión! ¡Al fin y al cabo, todo el mundo es un escenario! ¡Y un escenario es todo un mundo de entretenimiento! ¿Entonces crees que es posible la redención para los demonios? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto que no! ¡Esos son sandeces! ¿Redención con toda esta falta de humanidad? ¡No, no, no, no! Dudo mucho que haya algo que salvar de estos asquerosos pecadores. Ya tuvieron su oportunidad en la otra vida y este es su castigo. Lo hecho hecho está. ¿Y entonces, para qué quieres ayudarnos si no crees en la causa? ¡Considéralo como una inversión para mi propia recreación! ¡Me muero de ganas por ver a la escurio del mundo tratar de subir a la colina de la superación! ¡Para que finalmente vuelvan a precipitarse aquí y al abismo del fracaso que les lleva directos de nuevo al infierno! ¡Claro! ¡Ya lo veo! ¡Grandes cosas se avecinan y quién mejor que yo para ayudarte! ¿Y entonces, de qué va lo del sonrisitas? ¡Espera! ¿No sabes quién es? ¿Llevas aquí más tiempo que yo? ¡El radiodemonio! ¿Uno de los seres más poderosos de todo el infierno? ¡Neh! No me va la política. ¡Ay! Hace décadas, Alastor se manifestó en el infierno. Y de la noche a la mañana empezó a medirse con los señores supremos que llevaban siglos reinando. Nunca se había visto tal poder en manos de un alma mortal. Luego, retransmitió su masacre por todo el infierno, para que todos pudiesen ver aquello de lo que era capaz. Por eso los pecadores lo apodaron el radiodemonio. Ya ves que original. Muchos se preguntan, ¿qué clase de poder le ha permitido enfrentarse a los males más antiguos y destructivos de nuestro mundo? Pero si algo está claro, es que es una impredecible fuente de destrucción. Un espíritu malvado y misterioso. Y una violenta bestia del caos, con la que no debemos mezclarnos, a menos que queramos arriesgarnos a acabar destruidos. ¿Ya está? ¡Sí, parece un puto regalizaje! ¡Pues yo no me fío! Sé sincera. ¿Confías en algún hombre? ¿Persona? Lo que sea. Charlie, escúchame. No puedes confiar en él. Que no te engañes su sonrisa. Es un demonio. De la peor clase. No tiene remedio. Y más bien tiene pinta de que quiera destruir todo aquello en lo que creemos. Ya, pero no lo sabemos. Mira, sé que es malo y que probablemente no quiera cambiar. Pero sería una hipócrita si no creyese que puede mejor. Todos merecen otra oportunidad. ¿Cómo voy a rechazarlo? No puedo. Iría en contra de mí misma, de lo que hacemos y de todo en lo que creo. Solo confía en mí. Puedo cuidarme sola. Charlie, hagas lo que hagas. No hagas un trato con él. No te preocupes. Si algo he aprendido de mi padre es a no aceptar mierdas de los demonios. Vale, pues bien. Eres raro. De cojones. Y está claro que te tomas todo esto a broma. Pero yo no. Creo que todo el mundo es capaz de demostrar que puedes ser mejor. Así que acepto tu ayuda. Con la condición de que no habrá ninguna clase de truquito voodoo por medio. Entonces trato hecho. Como princesa del infierno y heredera al trono, te ordeno que ayudes en este hotel. Hasta que tú quieras. ¿Te parece? Muy bien. Oh, menos mal. Sonríe, querida. Nunca se está vestido del todo sin una sonrisa. ¿Y dónde está el personal? Pues verás. Vamos a necesitar algo más que eso. ¿Y qué puedes hacer tú, mi efeminado amigo? ¿Puedo comerte el rabo? ¡Ah, no! Tú te lo pierdes. Si no queda otra opción. Tendré que intercambiar algunos favores para poner esto a punto. ¡Ah! Esta pequeña manada es Nifty. Hola, soy Nifty. Mucho gusto. Hacía mucho tiempo que no tenía nada más amigas. ¿Sois todas mujeres? No hay ningún hombre aquí. Perdón, me ha pasado. ¡Oh, fíalos! Este lugar da asco. No es por ser machista, pero me extraña que no limpiéis siendo todas chicas. ¡Oh, Dios! ¡Qué horror! No, 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 no. ¡Ah! Mirad y aprended, payaso. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Tú! ¡Oh, Husk, mi viejo amigo! ¿Cómo te va? No me vaciles, hijo de puta. De no ser por ti me habría llevado un pastón. También me alegro de verte. ¿Y ahora qué coño quieres? Mi querido amigo, tengo entre vagas un trabajito de caridad y he pensado que te podría sumar a la causa. Espero que no te importe. ¿No te estás quedando conmigo? No, no lo creo. ¿Pensaste que sería buena idea sacarme de la nada en mitad de una puta partida? ¿Te crees que soy un puto payaso? ¡Puede! Pues que te jodan a ti y yo tu trabajito. Es una pena, yo que había pensado exclusivamente en ti para estar al cargo de la barra. Es perfecto con tu carisma y esa encansadora sonrisa. No se me ocurre nadie mejor. No te preocupes, querido amigo, puedo hacer esto más acogedor. Si tú quieres. ¿Qué? ¿Crees que puedes comprarme con un guiño y garrafón? Porque sí. Oye, oye, oye. No, ni bar, ni alcohol. Se supone que aquí evitamos esa clase de vicios. No vamos a tener una caverna de mala muerte. ¡Cállate! Nos lo quedamos. Oli. Anda que te folle. Bueno, pero solo si eres tú. ¡Ay, Dios! ¡Bienvenido al hotel feliz! Vas a disfrutar estar aquí. Perdí la capacidad de disfrutar hace años. ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¡Me encanta! ¡Es perfecto! Está bien. ¡Ja, ja, ja! Me parece que esto va a ser muy entretenido. Tienes un sueño. La mar de ñoño. Pero si no quieres cumplir, pues qué demonios. Destaca tu esplendor. Más tu belleza, sí señor. Y ahora, da a estos pringados su función. ¡Más le chicos! Cada demonio tiene dentro algo podrido. Pero se arregla con felicidad. Prosperará este agujero si es con maña y mucho esmero. Y enseñaremos a esos simples nuestra clase. ¡No! Aquí en este horror se verá un nuevo color. Tu plan funcionará aquí en el Hotel Hub. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Mirad quién se ha unido al Club de los Raritos! Volvemos a encontrarnos, Alastor. ¿Te conozco? ¡Oh, ya lo creo! Pero esta vez cuento con el elemento. ¡Sorpresa! ¡Sí, malo soy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy famélico! ¿Quién quiere yambalaya? Mi madre solía hacer un yambalaya de muerte. De hecho, casi la mata. Como hijo soy un diablo. ¡Y estoy que me salgo! Sí, señor. Van a empezar a haber muchos cambios por aquí. El juego comienza. Justo... Permanecer sintonizados. ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora me dará con su rayo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!